¿Pero dices los cejón? ¿Leonardo su cejón? Ah, madre, ¿cómo vamos a atacar a los que están volando? Necesito como un huevón que está volando ¡Quieto! ¡Quieto, huevón! ¿Qué es esto? ¡Se me conectó el mouse! ¿Qué haces, huevón? ¿Cómo que se descalentó el mouse, huevón? No, se me desconectó el mouse de la nada ¿Cómo peleará ese huevón? ¿Cómo peleas? Oye, huevón, nada más es, este, cliquear la habilidad, por de caso, ¿ah? ¿Cómo se le calentó el mouse, huevón? Es por turno, por si acaso, ese huevón, ¿qué hace para que se le desconecte, huevón? Lo ha arretado, que ha sacado sus manos, ¿qué fue, huevón, qué fue? Puta, te creo si tienes que spamear, ¿no? Como PvP en Minecraft Pero acá en Pixelman es cliquear una habilidad, ¿no? Y encima te dan tiempo El Pokémon era tan fuerte, huevón, que le quemó el mouse, ¿no? Hostia, huevón ¿Qué pasó? Donde la nada se apagó, no podía girar, ¿no?